¿El Lato China? Bueno, voy a dejar aquí la cámara. Ay, no me sea hijo de puta. No, no, apago otra vez. ¿Me de temperaturas bajo? Cero, Grigui. Listo, perra. Me llevo el libro. Y llevo Spirit Box. Falta poner la sal. Cinco, cinco MF. Listo. Ja, te vi, te vi moviendo el platico, hijo mío. Tenemos temperaturas bajo cero y cinco de MF, Grigui. Temperaturas bajo cero y cinco de MF. Puede ser Ente o Banshee. A ver, esperemos que sea un Ente. De puntos débiles fotografiarán a Ente, hará que desaparezca temporalmente. Va a atacar. A ver, no, no, no. Ah, sí, sí, sí. A ver, lo vemos. No lo veo, no lo veo. Yo lo veo, yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Detrás tuyo, Grigui. Cierra, cierra. ¡Maldito sea! Maldito Steven Jackson. Ah, sí, ahí está el Orbe. Triqui, triqui, triqui. Interacción. Yo te marco interacción en fotos. ¿Sí? Sí. Al menos. Un Ente, ¿cierto? Sí, un Ente. Ente Orbe, CMF cinco y temperatura bajo cero. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Vámonos!